Tres obras que estamos llevando a cabo nosotros, justamente de las tantas que estamos haciendo. La primera fue en el barrio Sequeté, donde estamos desarrollando 700 metros de vereda. Una obra muy interesante, muy pedida por los vecinos, quedó una vereda interesante. Después fuimos al barrio Belgrano, donde estamos haciendo un gran ecopunto, donde fundamentalmente se va a trabajar con los recicladores urbanos. Con esto vamos a lograr erradicar los lugares de acopio clandestinos y demás. Y donde los compañeros que trabajan, tienen esa digna tarea, lo van a hacer en un lugar muy confortable, con 50 metros de largo y 12 metros de ancho. Va a haber todas las maquinarias de primera línea, que ya hicimos un convenio con la gente de Nación. Y bueno, ahora estamos acá en Villa Mitre, mostrando también el ecopunto de Villa Mitre, que estamos ya bastante avanzados para terminar. Hace dos años que venimos trabajando con las instituciones y una de las problemáticas más grandes era poder ocupar un espacio que teníamos libre y que la verdad que era un lugar de mucha inseguridad para nosotros, donde iba a ser una excepla, donde ahora se está haciendo la creación del ecopunto. Y la verdad que era una demanda vecinal también que teníamos, de qué podíamos hacer. Y bueno, tuvimos un intendente que siempre nos escucha y que nos dio la posibilidad de poder empezar a ampliar este lugar, a poder darle uso. Así que bueno, estamos muy contentos porque significa mucho para nosotros seguir incluyendo, seguir trabajando para nuestra comunidad, para el barrio, seguir brindándoles distintas herramientas. La sociedad de fomento estaba solamente usándose para el reciclaje y la verdad que ahora que se va a ampliar vamos a poder traer distintas actividades que teníamos pendiente, que no las podíamos llevar, o por ahí las llevábamos en las otras instituciones. Y queremos darle ese uso, que sea una sociedad de fomento donde el vecino pueda venir, acercarse y ocupar el espacio, porque todas las instituciones realmente son para nuestros vecinos, para que lo disfruten. Venimos trabajando arduamente con los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. En primera instancia iban a ser 500 metros de veredas, pero bueno, dada la necesidad, son hoy 700 metros de veredas que se están concluyendo acá en el barrio CGT. Y gracias a la visita hoy del doctor Juan José Mussi, quien se comprometió con nosotros a continuar la obra, a refaccionar todas las veredas del barrio, algo que queremos anunciarle a todos los vecinos. Sumado a eso, venimos trabajando en otro proyecto que es la luminaria LED. El barrio CGT es uno de los barrios que ya concluyó toda su iluminación LED dentro del barrio. La verdad que tiene un grado importantísimo que tengamos la decisión política de un intendente que haya decidido seguir trabajando puntualmente en los barrios. Entonces también es importante agradecer, ser uno de los barrios más agradecidos hoy por hoy por estas inversiones que se están dando en el distrito y particularmente acá en el barrio CGT.